Los vecinos de las villas 31 y 31 bis se movilizaron hasta la puerta de la legislatura porteña para reclamarle al bloque de legisladores del PRO que baje a sesionar y apruebe el dictamen de la ley 3343 que prevé la urbanización del barrio Padre Carlos Mujica. En el 2009 se logró ganar la ley 3343, el ley de urbanización de la villa 31 y 31 bis del barrio Carlos Mujica. Nosotros lo que estamos marchando ahora es que hay un dictamen, el dictamen consiste en la urbanización del barrio la infraestructura de apertura de calle, infraestructura de agua, infraestructura de cloaca, infraestructura de luz. Lo que nosotros venimos a pedir es que se cumpla, que bajen los legisladores del PRO que no sé por qué no quieren bajar, esta es la tercera vez que no quieren bajar a implementar y aprobar y que voten hoy, que bajen y voten por el dictamen. Ahora se tenía que aprobar el tema, se tenía que tratar el recinto, en el recinto el dictamen de la ley. Pero bueno, no pasa el tiempo y no pasa nada, así que a fin de año se está bajando el dictamen si es que no se llega a aprobar y tendríamos que empezar todo de nuevo, todo un año y la verdad ya estamos cansados de esto, de este manoseo, porque nosotros también somos ciudadanos, somos trabajadores, tenemos chicos que estudian y ya nos cansamos de la discriminación que vive la gente, que viven nuestros propios vecinos, nuestros hijos. Todo se trata de un negocio inmobiliario, las tierras son muy cotizadas, entonces ellos lo que prefieren es que no se urbanice, por ahí quieren sacarnos como años anteriores que han pasado topadoras, no han tenido ni consideración en chicos, han pasado topadoras, entonces nosotros ya no queremos eso, no queremos vivir más eso. Entonces necesitamos que se urbanice directamente, se haga la apertura de calle, que nos reconozca como un barrio más, que somos trabajadores que la verdad estamos dispuestos a pagar los servicios, la luz, el gas, el agua, estamos dispuestos, pero bueno, esta lucha se trata de la urbanización. Han hablado de hacer casinos también, así que la verdad, nosotros no nos sorprendería que los elegidores no estén acá, no dan la cara, así que los del PRO sabemos que están en contra de todo esto, y por eso los mensajes son para ellos. Legislador, el PRO, por favor, pónganse en nuestro lugar, nosotros también somos ciudadanos, tenemos derecho, trabajamos, hay gente que hace más de 20, 30 años tiene sus trabajos. Legislador, el PRO, por favor, basta, basta de manoseo, que estamos cansados de que nos marginen por ser Villa 31. Gracias. 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 Gracias.